La idea que tengo yo del base en categorías inferiores es un jugador que sea muy activo, que sea muy dinámico y que se acaba de tener a su alcance todos los recursos, bueno no solo del base sino en general, del jugador de baloncesto que sea capaz de tener a su alcance todos los recursos que le permitan luego en un partido tomar las decisiones que él quiere tomar. Muchas veces cuando vemos partidos y estamos de entrenadores le pedimos al jugador que haga determinadas cosas pero previamente antes no le hemos dado los instrumentos necesarios, queremos que metan muchas veces pues no falles ese tiro, no la falles debajo de la canasta o como puedes fallar debajo de la canasta pues muchas veces porque en ese momento debajo de la canasta lo que tiene que hacer es tirar un gancho con la izquierda y no sabe ¿Lleva el balón al otro lado? Sí, sí, llevo el balón al otro lado pero es que me cuesta El otro día estuve viendo yo un partido de dos equipos de categoría junior de primera, la primera, la más alta, lo que hay donde juegan el Madrid, el estudiante había 22 jugadores con TA4, vi jugar a los 22 con TA4 que podían ir por el campo, desplazarse por el campo hacia donde querían el resto no podía, el resto a veces quería ir para la izquierda y echaba la mano derecha o al revés o quería evitar a un defensor y no podía ¿Por qué? Yo creo que esto es porque trabajamos poco estas cosas y bueno, yo una de las ideas que os quiero transmitir es que esto es muy importante este tipo de ejercicios de técnica individual, de manejar las manos, los tiempos, las paradas las pausas en el juego es muy importante y que hay que trabajarlas aparte de otros conceptos tácticos o junto con conceptos tácticos pero hay que trabajarlas siempre siempre, continuamente, siempre Yo creo que es un trabajo que se hace poco se hace poco porque el resultado que veo en los jugadores es ese incluso podemos ver en la selección española que tenemos una selección magnífica pues jugadores que tienen ciertos problemas con cierto tipo de movimientos y es porque en las categorías inferiores y en estas edades pues se trabaja poco entonces bueno, yo os voy a dar más que ejercicios, conceptos luego los ejercicios cada uno se los monta como quiere o sea, yo he entrenado, no sé, 8, 9, 10 años en categorías inferiores sigo entrenando en el verano porque hago campus y tal y me voy, vamos, no es que me vaya inventando los ejercicios pero los voy modificando según las cosas que quiero trabajar lo importante son los conceptos, lo que yo quiero trabajar, los detalles luego los ejercicios pues los puedes ir modificando conforme van sucediendo las cosas y de hecho pues, bueno, pues aquí incluso si me ayudáis en algún momento pues podemos modificar algún ejercicio para trabajar alguna cuestión determinada uno de los conceptos fundamentales que vamos a trabajar con estos jugadores hoy es la independencia de manos y pies que las manos vayan por un lado y los pies vayan por otro entonces, a partir de ejercicios más sencillos los iremos un poco complicando para darles a los jugadores lo que os comentaba antes todos los instrumentos necesarios para poder jugar a baloncesto vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo que seguro que lo habéis visto todos que es el de botar el balón lateral en la línea de tres entonces, coges el balón, poneos aquí en la línea esta por favor coges el balón, lo rodáis, lo tiráis y vais moviendo así lateral alrededor de la línea, ¿vale? sí, hasta el otro, alrededor de la línea de tres vale, vuelve, 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 vuelve vuelve, vuelve, ¿me escucháis bien? Alberto, vuelve por favor, vale ideas, queremos que el balón ruede en la mano, ¿vale? queremos que el balón nos ruede en la mano y al mismo tiempo, mientras nos está rodando mover los pies mover los pies cuanto más mejor y avanzar cuanto más mejor ¿vale? tira el balón déjalo rodar más dámelo, dámelo déjalo mira, mira cómo rueda, ¿vale? déjalo rodar más, venga más, avanza más pero un poco mejor dale otra vez, Alberto déjalo rodar no, no, dale, 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 vale venga vete más lateral, ¿vale? déjalo rodar vale, para un segundito este, Chema, Chema vuelve, volver, volver otra vez os voy a parar bastante, ¿eh? volver otra vez intenta mover los intenta mover los pies pero al mismo tiempo que no vaya siempre igual o sea, volver siempre un, dos, tres un, dos, tres no uno, dos un, dos, tres uno, dos ¿vale? venga, va dale ahí eso está mejor dale más duro el bote separa más el balón del cuerpo vale parar allí y volver hacia el otro lado lo hacemos con la derecha volvemos, lo hacemos con la izquierda importante que ruede el balón en la mano importante el balón separado del cuerpo ¿vale? venga, dale más duro el bote vale, poco, poco vuelve, 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 Chema vuelve, vuelve hay que ganar más distancia ¿eh? hay que ganar más distancia luego estaré aquí y quiero coger una posición de pase o lo que sea y con un bote tengo que hacer pam y plantarme aquí con un bote coge el balón, Chema ponte ahí da un bote y llega hasta frontal con la canasta bueno, pero sin hacer pasos claro, si das tres pasos venga va venga, un bote otra vez sin hacer pasos tú bótalo aquí cójalo el balón lo botas y llega hasta allí bueno, vale pero no lo cojas ¿vale? él ha cogido el balón él lo ha cogido aquí pero todavía lo habría podido dejar un poco más en la mano y haber llegado hasta aquí hazlo otra vez va bueno algo así ¿vale? algo así esto es lo que estamos intentando coger esto está si vais a jugar a Navarro o a Sergio Rodríguez por ejemplo que utiliza mucho estas cosas pum bote me muevo busco el ángulo de pase busco el tiro busco la cinta pero bueno, primero hay que hacerlo mira, va va más lateral Diego, vale vuelve, Diego, 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 Diego otra vez en un entrenamiento normal no paro tanto les dejo pero bueno, es que si no no vamos a aprender nada Diego, otra vez vas es importante que estemos siempre trabajando así ¿vale? así ¿por qué? ven para acá defiéndeme 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 ponte en posición defensiva un poquito más cerca vale si yo estoy así y de cara a la canasta le voy a pasar muy fácil solo con el balón aquí le voy a pasar pero si yo estoy así me estoy limitando medio campo como quien dice para allá no voy a poder ir le estoy dando facilidades a la defensa entonces tengo que estar siempre así ¿eh? así entonces es muy importante que lo trabajemos de esta manera venga vamos, dale Diego que ruede el balón arriba la vista arriba la vista arriba vamos Víctor vamos vamos Víctor vas demasiado igual demasiado igual Alberto venga independizar un poco más los pies más duro el bote más duro levantar un poco más el balón Víctor estás muy torcido ponte más lateral parar allí parar allí volver desde aquel lado venga volver va otra vez otra vez desde allí desde allí venga si vamos cambiando las manos vamos trabajando exactamente igual las dos manos que produzcan exactamente igual tenemos que manejar igual las dos manos que no nos pase que tengamos jugadores que no sepan ir para un sitio tienen que saber ir para los dos exactamente igual entonces si uno no sabe si tenemos un zurdo a ese le tenemos que hacer que trabaje más la derecha le tenemos que hacer trabajar aparte le pondríamos en ese lado por ejemplo o en este dependiendo venga dale dale no 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 otra vez no mires tanto el balón y dale más pam pam venga va déjalo rodar más déjalo rodar más déjalo rodar más bueno 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 vale ahora sobre esta idea aquí hay mucho que corregir y tal vamos sobre esta idea y con vamos trabajando con este ejercicio lo que hacemos ahora es entro y salgo vale entro y salgo Juan cámbiate hombre va vale vale vuelve 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 demasiados botes demasiados botes y te estás torciendo no quiero que te torzas vale estamos siempre así vale puedo entrar con este y salgo con el otro da igual venga duro el bote no hay que bueno no metas el balón debajo no 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 vale déjalo rodar déjalo rodar vamos Alberto vamos hay que salir con un bote deberíamos poder salir con un bote levanta la vista Diego vale deberíamos Víctor dame el balón déjame un segundo el balón Víctor 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 déjame un segundo el balón este ejercicio deberíamos poder entrar con un bote y salir con un bote y ya estoy aquí otra vez y desde aquí vuelvo a juego vale venga va otra vez dale para párate 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 ¿qué te pasa? vale ¿dónde tienes que estar mirando? venga bien perfecto venga ponte más ahí hay más de cara a la canasta más vale vale bien Alberto bien pero usa usa solo un bote para salir entra un poco más este Pablo entra entra más entra más vale entra más venga seguimos seguimos con esta idea entra entra sal entra levanta la vista levanta la vista separa el balón más duro el bote no emplees tanto tiempo el bote ahí que ruede más el balón vamos 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 bien Chema otra vez Chema Chema otra vez ven aquí sí sí lo que estás haciendo que está bien otra vez venga hazlo 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 entra y ahora sal vale 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 sal sí pero sal con el mismo bote este con el mismo sales y con ese mismo bote estás aquí no des otro bote venga dale entra no 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 pero entra bien entra bien tú entra pam y la recoges y con este mismo bote estás fuera otra vez venga entra como estás entrando ahí otra vez eso es tenéis más o menos la idea pues vamos a ver si a ver qué tal sale venga va va ahí está ahí está ahí 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 vale pero no entre este luego no des un bote aquí que no sí no ahí y venga y ahora con ese bote haz algo ya o te desplazas otra vez lateral no te des un bote y te quedes en el sitio no paramos los pies de los jugadores no paramos al base nunca le paramos al base en estas categorías que juegue siempre moviéndose si queremos que ordene el juego que lo ordene pero moviéndose moviéndose vale venga va dale ahí ahí bien 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 bueno sal más sal más Diego y Vistos salimos más voy hoy para 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 ¿cuántos botes? de aquí a ahí ¿sabes cuántos botes has dado? ¿cuántos? seis no te los he contado yo seis vuelve 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 venga venga entra y sal entra y sal entra sal ¿ese balón bota bien o bota poco? mira a ver si tienes uno que bote un poco más corre 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 vamos vale entra y sal con el bote si le das fuerte si le das fuerte y arrastras mientras lo estás dando lo estás llevando un poco para atrás sales venga va ahí 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 vale poneros bueno ahora hacemos una cosa ¿eh? tenemos que trabajar esto y irlo complicando poco a poco ahora entramos y saliendo y salimos pero vamos cambiando de mano el balón ¿vale? cambiamos de mano pero nunca por delante está prohibido cambiar por delante siempre cambio entre las piernas por aquí por aquí o por la espalda y entro y salgo por la espalda y me meto para adentro pam 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 ¿vale? venga va va arriba la vista arriba la vista ahí bien atácalo para 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 por delante no quiero ¿eh? balón por delante balón perdido tienes el balón aquí pam buena pausa defiéndeme tengo el balón aquí ¿vale? hago así si tengo aquí lo ves lo veis lo veis ¿eh? intentamos no cruzar ni el cuerpo ni el balón por delante ¿eh? cuanto más tiempo perdón cuanto más veces lo crucemos más riesgo estamos teniendo de que nos roben el balón y de hacer falta de ataque venga dale 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 sal eso es levanta la vista levanta sal para 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 otra vez no me des no me des bote es que no ah bueno sí ya venga va dale sal ahí 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 bien bien levanta la vista levanta la vista levanta la vista que hay en el suelo si no hay nada en el suelo eso no está mal vamos sal 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 Alberto sal más bien 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 Diego levanta la vista Diego levanta 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 venga venga más lateral ahí ah bien 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 Chema bien vamos 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 bueno poneros la mitad en cada lado va la mitad en cada lado por favor tres ahí tres ahí vale y hacéis lo mismo entráis y salís y ahora ahora tenéis que mirar los que están ahí para no chocaros cruzaros y tal esto es para poner dificultad cuando tenemos un equipo entero pues tenemos 10 o 12 tíos aquí y entonces pues tienen que estar atentos al que viene etcétera y es no pueden mirar el balón porque si no se chocan va venga va va cuidado que ya que ya os cruzáis hay que cruzar ahí venga ahí 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 venga vamos vamos volver 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 rápido volver cuando yo os diga cambio perdón ey cuando diga cambio cambiáis el sentido y volvéis otra vez eh vale venga va veis por ejemplo esto de cambio esto yo no lo había hecho nunca porque siempre tengo más de 6 entonces no necesito hacer cambio pues bueno pues ahora venga 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 cambio 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 venga cambio otra vez cambio otra vez cambio otra vez vamos 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 arriba la vista no perdáis la posición no os perdáis la posición cambio cambio arriba la vista duros los botes duros los botes no perdáis la posición bueno esto todos los días muchas veces todos los días muchas veces lo podéis hacer venir un segundito para acá también por favor poco a poco no podéis colocar cacharrillos de estos por aquí chinos ¿estáis cansados o qué? un poquillo vale vale coger el balón venir de allí aquí aquí os podéis inventar lo que queráis lo que queráis por ejemplo pues mirad cuando encontréis esa estructura tenéis que volver llegáis tenéis que llegar a los dos delante y dar un bote para ir atrás aquí no hace falta cuando encontréis dos o uno no hace falta y tenéis que intentar venir del tiro libre tenéis que intentar cuanto más cuanto más conos coger mejor vale venga va 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 venga para para esto qué es o sea tú pues venga pues haz algo macho que estamos entrenando ves aquí dándote a darte un paseo a mirar a las chicas o qué venga va ahí 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 eso está mejor venga eso está bien eso está bien bien Alberto tienes que volver atrás aquí Diego se te ha olvidado vale venimos para acá venimos para acá venimos para acá es importante hacer pausas de vez en cuando meter una pausa no hay todo no voy a base de pausas y de cambios de ritmo o sea estoy aquí pum me paro sigo poquito pero vamos metiendo pausas cuando tengáis repito la estructura podéis ir de aquí de aquí allí también por poner un eje o sea que os metéis en un lado y no cambiéis de lado venga darle un poco aquí a a la cabeza que para algo está venga va va bien eh fuera fuera estás eliminado no cambies por delante venga va va bien bueno bueno más rápido vamos 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 más rápido ay venga más rápido más rápido venga 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 no te cruces para salir venid para acá no os crucéis para salir vale misma pierna mismo brazo mismo brazo no os crucéis para salir venga venga rápido levanta la vista levanta la vista gana más sitio poco sitio ganamos poco sitio ganamos hay que ganar más sitio este Pablo ven para acá ven para acá ven corriendo cambia el balón por debajo de las piernas y llega hasta allí con un bote ven desde allí haces pam y hasta aquí venga va va para vuelve 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 Dios mío Dios mío Dios mío ¿cuántos botes has dado de aquí a aquí? ¿cuántos botes has dado de aquí a aquí? no tres no cuatro vale venga va vale ahí bueno bueno para 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 no hagamos trampa no meter la mano debajo del balón y no tires el balón para allá ¿vale? y lo que quiero es que llegues aquí pero con el balón controlado porque aquí aquí vas a tener que hacer otra cosa ¿vale? venga va va falta de ataque otra vez venga venga bueno bueno no está mal no está mal otra vez vuelve esto lo podéis hacer exactamente igual en este ejercicio ponéis defensores ponéis defensores y los ponéis aquí por ejemplo venga pásame ven votando y pásame bueno otra vez bueno seguir viniendo todos seguir pasando todos está prohibido pasar por delante ¿eh? pasar el balón por delante está prohibido venga para para vuelve 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 a votar en el pie o sea pero en cualquier momento ¿eh? entonces lleva el balón separado separado si llevas el balón aquí es que es imposible que sobrepases al defensor ábrelo más ábrelo más venga va va otra vez vuelve 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 da un bote aquí en medio no se lo quito venir votando venir votando y me pasáis ¿vale? con la derecha con la izquierda venís posando y me pasáis boom con la misma mano ¿vale? venga va 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 ahí venga va 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 no os vayáis a meter ganas hasta que está muy lejos volver otra vez para aquí eso es bueno más cerca de mí ¿eh? más cerca más cerca más cerca más cerca hombre para vale vale más cerca más cerca vale vale me pasáis y volvéis ¿eh? para 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 me pasáis y volvéis que si no se nos aburre aquí la audiencia importante separar el balón más del cuerpo es que lleváis el balón aquí ¿vale? no cojáis tanta velocidad desde ahí ¿vale? venid desde ahí tiráis el balón rodando dale el balón lo tiro así ¿eh? de aquí y me pasáis con un bote más claro va no, 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 no déjalo que ruede en la mano que ruede en la mano queremos que ruede en la mano va va no, no, así no rueda mira mira lo tiras ¿vale? venga va va ahora sí y ahora me pasas pero no te metas el balón aquí que parece que te lo vas a meter en el bolsillo llévalo más separado venga va 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 ¡ay, Dios! venga pegaros cuanto más os peguéis mejor eso está bien pegaros mucho a mí mucho no, 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 para otra vez no cambies pásame directo ¿vale? y pégate mucho a mí mucho más no, hombre si me cambias ahí tan lejos te voy a cerrar te tienes que pegar más pégate más pégate pero separa el balón ¿eh? tú pégate sin miedo no, 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 no no cojas el balón no me botes delante mira lo mismo que haces lo mismo que me haces a tres metros que me has hecho ahí lo mismo pero me lo tienes que hacer ahí cerca porque si me lo haces aquí te vas a mover y me vas a cerrar pero si yo te lo hago aquí mira lo que me pego intenta quitarme el balón es que no llegas ¿eh? no vas a llegar porque cuando tú cuando tú hagas así hazlo ¿ya ha pasado? ¿lo ves, no? venga pues pégate sin miedo pero para pegarte bien tienes que llevar el balón separado si lo llevas cerca te lo oírlo ¿eh? venga, otro otro eso está bien bueno bueno menos botes menos venga vamos independizar eso está bien más cerca cerca eso está bien eso está bien venga eso eso vamos ahí la izquierda bueno 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 vale venimos para acá poner aquí un defensor os vais rotando los defensores como queráis ¿vale? entonces tú te pones aquí y le intentas defender tú vosotros desde aquí dais un bote o dos lo que estamos haciendo un bote o dos y le pasáis tenéis que pasarle ¿eh? con un bote o dos hay que pasarle tú mismo pero con un bote o dos hay que pasarle ¿vale? ahí venga vamos venga venga hay que pasarle claramente dejarle que llegue dejarle que llegue al defensor porque se cambia el otro otro defensor otro defensor que se va a aburrir venga va vamos 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 Chema venga más cerca de él para 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 no está mal que cambies antes de llegar al defensor ¿vale? no está mal que cambies pero salvo que lleves mucha ventaja y que le puedas sobrepasar con el cambio para que llegues así y le pases si no cambia para para colocarle para ponerle en suerte ¿sabes lo que es poner en suerte? ¿eh? ¿vale? entonces tú vienes aquí y haces pam y ya desde aquí ya lo que sea pero si no tienes mucha ventaja como venías ahora y haces un cambio y te vas él o te coge aquí o te pilla aquí y entonces ya desde aquí no tienes sitio para jugar ¿eh? y queremos tener sitio para jugar ¿vale? tienes que leerlo venga hombre claro nos ha fastidiado macho venga eso es eso es venga no te vayas atrás no te vayas atrás ¿vale? dejarle que vuelva párate ahí párate párate sin miedo ¿eh? cambias por delante la pierdes ya lo estamos viendo ¿vale? no tenemos miedo ¿eh? ahora estamos entrenando ¿eh? los entrenamientos son para aprender venga dale dale no te vayas tanto sin miedo dame el balón coge el balón acércate a él poco a poco andando ¿eh? andando venga tú lleva el balón aquí separado y acércate estira la mano estira estira para intentar robar el balón no sin mover los pies ¿vale? fíjate todavía que te puedes acercar más todavía más ¿eh? y él así está muerto ¿eh? de todas formas no te eches para adelante estira ahí ahí y desde aquí le puedes jugar no intentes jugarle más atrás ¿vale? venga va dale dale no metas el bote eso es eso es eso es eso es para ¿qué ha pasado? compañero Fernández no, explícame lo que ha pasado que hay cambiantes de tiempo ¿qué? que hay cambiantes de tiempo ¿y qué más? no sé ¿y por dónde has cambiado? por delante ¿y qué ha pasado? me han quitado ah vale venga para 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 me 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 repetimos la la escena o no venga va 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 bueno venga a por él eso es eso es Víctor y si no tuvieras venga y si no tuvieras miedo muy bien no, 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 no este Pablo lo ha hecho muy bien porque claro ya estamos haciendo siempre lo mismo y os estoy pidiendo lo mismo claro entonces el defensor os va cerrando pero Pablo como se ha cerrado ha hecho pam ha cambiado y le ha dejado sentado ¿pero por qué? porque ha cambiado por debajo las piernas porque si cambio por delante aunque él se vaya para allí con la mano te alcanza ¿vale? pero si haces así pam imposible venga va va bueno 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 eso son ya no tires el para, para, para no tires el balón eh cuidado con tirar el balón siempre porque esto en un momento determinado nos puede venir bien pero normalmente por aquí circula personal entonces si tiro el balón quiero tener siempre el balón más cerca posible de eh lo más posible de la mano porque luego quiero pasar según venga la defensa etcétera ¿eh? va vamos bien bien vale bien bien ponemos aquí unos conos quitamos el defensor ahora venís a hacer lo mismo poner otros conos ahí os paráis delante y cambiáis el balón por detrás de la espalda ¿eh? me paro aquí igual me paro pam y cambio por detrás sin mirar el balón con una mano o con la otra como queráis ¿eh? no por la espalda sí primero hacéis un cambio y luego por la espalda siempre por la espalda ¿vale? el último por la espalda vais de aquí a ahí o de ahí a ahí por lo que queráis venga otra vez vuelve vuelve más enérgico más enérgico coge un poquitín más de velocidad un poquitín más de velocidad venir de más atrás no venir de más atrás ya haciendo algo ¿vale? de aquí vengo de aquí siempre aprovechamos para hacer cosas ¿eh? aprovechamos los ejercicios para hacer cuantas más cosas mejor venga echa el balón ahí déjalo rodar ¿por qué no lo dejas rodar? ven aquí compañero ¿por qué no lo dejas rodar? pam pam venga que estoy yo muy viejo ya para hacer esto venga venga ahí eso es venga por detrás y mirad el balón gana sitio ahora sí ahora sí nos vamos a meter canasta ¿eh? ahora sí venga un bote venga ey bien, bien, bien sigue, sigue, sigue a meter canasta ¿eh? a meter amplio arriba venga venga vamos a meter canasta vamos más rápido más rápido arriba vamos vamos a meter canasta levanta la vista levanta la vista separa más el balón Pablo arriba separa más el balón del cuerpo marcar más las pausas marca la pausa Chema marca la pausa pero no te pares no te quedes con los pies en el suelo pausa pero vale venimos para acá venimos rápido 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 cuando llego metéis canasta ¿estáis metiendo canasta? sí, estaré metiendo canasta ¿qué tipo de canasta estáis metiendo? ¿metéis muchas canastas así en el partido? ¿así? bueno, pues estamos entrenando obligarles a que hagan otro tipo de tiros ¿eh? izquierda derecha un gancho tras pies pasa el balón por la espalda etcétera venga va va levanta la vista abre el par ahí vale levanta la vista no es que mires para la puerta ¿vale? venga va venga 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 dos botes te ha sobrado un bote venga vamos venga falda de ataque venga bien parada y tiro venga ¿dónde vas? para para un segundo para un segundo ¿qué ha pasado? vale vale ¿qué tenías que haber hecho? ¿eh? ¿eh? o o parar y tirar ¿vale? ponéis defensores aquí ponéis defensores aquí y les obligáis a decidir ¿eh? les obligáis a decidir si me voy para atrás que se paren a tirar si me voy hacia ellos que me pasen venga va dale dale levanta la vista levanta la vista a ver bueno ¡ay! ¡ay! ¿para qué dar dos botes? venga bueno no pasa nada no pasa nada prefiero que se me escape el balón te ha sobrado un bote ahí bueno ¿qué manía de pasar por delante? bien 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 no cruces bien no está mal ¡ay! cobarde venga la izquierda mira mira que no sabes ni dónde estoy mira que no sabes ni dónde estoy ahí por delante venga vamos 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 vale otro ejercicio uno contra uno desde aquí poneros le das el balón quita el balón vale le das el balón un par de botes para atrás te doy el balón bota hacia atrás hacia atrás otra vez bota hacia atrás otra vez bueno vale y mejor hacia atrás dos botes hacia atrás y otra cosa que te puedas ir para atrás no así ¿cómo te puedes ir para atrás? aquí va vale vale entonces vuelves tú le das el balón tú le das el balón tú te vas para atrás y tú le haces lo que quieres o te vas a por él o le esperas aquí tú verás y entonces yo me pongo aquí y me tienes que mirar ¿eh? y yo te digo para qué lado tienes vale bota, bota mareale tú mírame a mí mírame a mí vale dame el balón he tardado mucho tengo que tardar menos en decírtelo ¿vale? pero una vez que te lo digo si tú estás con esta mano ¿eh? directo y si estás con extra cambias y para el otro lado nunca por delante ¿vale? otra vez venga dale el balón hacia atrás y a por él a por él ponlo en suerte ¿vale? ponlo en suerte ponlo en suerte fíjalo un poquito fíjalo un poquito o sea, no te vuelvas loco ¿eh? si nos volvemos loco qué horror es esto, macho si nos volvemos locos te quiero decir si ves le estás le estás dando la ventaja a él tú ves los partidos del Barça o de la selección tú le ves a Navarro que se ponga así ¿cómo está Navarro? de ahí papi no sé qué lo que haga falta ¿eh? vale venga venga es que no me ves bien empezar otra vez empezar otra vez empezar otra vez empezar otra vez ¿vale? ya ya a por él a por él a por él a por él ¿me estás viendo? para, para, para ¿me estás viendo o no? menos cambios no hace falta tantos cambios mira ¿eh? no ¿por qué? pero tú no sabes para dónde lo estoy marcando yo bueno sí, sí pero es que yo le puedo ahí está la habilidad de él porque yo le puedo estar marcando hacia allá y entonces al principio venir aquí y en un momento hacer así y cambiar ¿eh? ¿vale? eso es lo que tiene que ver vale a por él ya a por él a por él otra vez bueno no está mal vale vete más cerca más cerca más cerca para, para, para no ahora es culpa mía que es que te estoy mirando mucho no estés tanto tiempo es que estás y no te mueves del sitio ¿vale? es decir que estás aquí así y no te mueves pero me quiero pan y moverme un poquito ganar más sitio desplázale un poquito más venga ahí, ahí, ahí venga ahí ya está ¿has visto la diferencia? si estás moviendo mucho el balón pero tú no te mueves él no se mueve en cuanto le mueves un poco le coges la diferencia venga la ventaja una vez más una vez más venga ya 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 ahí 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 ya lo tienes ¿vale? bueno esta es una manera de os voy dando ejercicios claves etcétera esto con el los ponéis ahí detrás si podéis derecha izquierda y arriba también que ahora no lo he metido yo pero también porque hay muchas veces que él cuando el atacante hace así boom se va arriba vale vamos a ver paradas coger el balón para hacer precisamente esto paradas sobre coge tú también un balón paradas sobre el dribbling entonces tiramos el balón un poilín más cerca un poilín más cerca empezar ahí ¿vale? venga qué horror es como queráis parar como queráis y ahora lo vemos vale bueno una de las cosas que peor hacen los jugadores de hoy en día es parar ¿eh? de hecho de hecho hay muy pocos jugadores que paren bien para tirar incluso alto nivel bueno ya que estamos hablando mucho de Navarro Navarro cada vez que para hace pasos o sea en mi época no hubiera podido jugar bueno hubiera podido jugar claro pero bueno le hubieran pitado muchos pasos pero es uno de los grandes olvidados de las paradas no voy a ponerme aquí ahora con todas las paradas y lo que tenemos que hacer y tal pero sí un par de paradas sobre el bote ya que estamos más con el tema de bases dame el balón y de que estamos hablando un poco de botar el balón y dejarlo rodar etcétera defiéndeme estamos ahí ¿vale? ¿veis? él ya se ha ido para atrás yo solo he hecho eso solo con hacer esto ya se había hecho para atrás y ahora lo que tenemos que hacer ahí es levantarnos con el tiro yo vengo ahí arriba esto yo que sé ya sí que vicius por ejemplo pues era un jugador que lo hacía mucho mira aquí deja el balón ahí lo deja rodando pim y arriba bootlock bootlock también bootlock recibía el balón recibía el balón aquí pam arriba y eso en posiciones frontales o para el base está muy bien vamos a hacerlo aquí un poco lateral primero sin balón poneros en fila primero sin balón ¿vale? ponte aquí ponte aquí primero sin balón y sin defensa ni nada ponte un poquito más para acá ábrete recibe recibe vale ay Dios qué horror ha hecho una cosa que no me gusta a mí mucho lo de echar el balón así no me a mí la verdad dame el balón échalo échalo y lo coges bueno ahora he hecho algo mejor ahora cógelo cógelo en el aire según te llega cógelo coges en el aire abre la pierna y lo echas ahí ¿vale? va yo creo que has ganado más sitio aquí ¿no? vale para mí esto tiene dos ventajas ganar más sitio estar más abierto y luego tienes el balón siempre en la mano cuando lo tiras así estás corriendo el riesgo de que el defensor te lo lleve y luego hay un momento aquí que el balón está por ahí que no es de nadie hay veces que sí hay veces que está bien hacerlo pero a mí por regla general me gusta trabajar más esto ¿vale? venga haz una cosa da un bote y mete canasta pero coge el balón fuera de la línea de tres ¿vale? venga ¡ah! ¡ah! ¡Dios mío! otra vez venga va si lo coges si lo haces con la izquierda yo creo que mejor venga vamos compañero abre ahí bien pero abre más la pierna abre más ¿vale? Chema ponte que está ya medio muerto este hombre venga abre la pierna bien abre la pierna ahí está pero no tires el balón ¿eh? esto en un contraataque lo puedes hacer en un ataque un poco más estático tíralo lejos pero no lo no lo tires ahí venga ahí vale ir haciéndolo todos venga ir haciéndolo todos dejamos al primero sin el primero sin balón y hacéis una rueda venga y hacéis una rueda venga hay que llegar a meter canasta con un bote solo venga sal corriendo ya corre, 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 Víctor corre, corre para, para vuelve ¿cuántos pases das así en el...? una mano ¿vale? pasamos con una mano venga con una mano si es la izquierda mejor abre bien la pierna bien, Víctor venga venga estar votando el balón los de la fila estar votando y pasamos sobre el bote estar votando y pasamos sobre el bote vamos ¿a ti qué te pasa con la izquierda compañero? venga vamos pasar antes el... para, para, para venimos aquí rápido y les explicamos los que estáis aquí estáis votando ¿vale? y no tenéis que hacer esperar al... al que sale corriendo entonces estáis votando pim, pam y en cuanto haya pum que no espere tenemos que aprender a dar el pase en el momento preciso es una de las claves de ser un buen pasador venga vale venga ya un bote arriba no lo tires no me vale si lo tiras no me vale venga ahí venga más mete más salta un poco y cinco en el balón no tiréis el balón que no vale si tiramos el balón también llego yo venga ahí bien 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 vamos vamos no tires el balón no tires el balón venga venga vamos pásame pásame agacha agacha ahí como te cuesta por la izquierda compañero venga vamos agacha agacha más agacha pasarme por debajo del brazo pásame por debajo del brazo por debajo del brazo venga por debajo del brazo vale 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 vamos bueno sobre esto se pueden hacer mil variantes eh desde que me pasas y yo la recojo y la echo por aquí eh la recojo pum por aquí para adentro la recojo eh por aquí y tal y luego variar los tiros eh una cosa que no estáis haciendo es mirar vale coge el balón hazlo hazlo otra vez víctor perdona víctor entra esta entra eh otro otro ahí eso es eh eh para 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 ¿dónde miras? ¿eh? ¿cómo al compañero? se está mirando a la canasta claro ¿dónde tienes que mirar? aquí vale es que vamos a ver una de las cosas que decimos levanta la vista y entonces todos los jugadores se hacen así o miran ahí a la canasta la canasta no se mueve lo que se mueven son los compañeros eh acostumbradles a que miren pero a que miren lo que pasa aquí vamos vamos Pablo vamos eh eh otro estoy solo macho otra vez otra vez tú otra vez tú venga va 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 y ahora bueno metela no me la des bueno pero mírame pero es que quiero que me mire macho soy como las tías mírame venga va 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 eso está vale esto lo podéis podéis poner defensores y les obligáis y un atacante por allí y les obligáis eh a tomar decisiones vale bien ahora sobre esto sobre este movimiento que es el que estamos recibo a ver el balón saco la pierna doy un bote hago como que me voy para adentro me paro y tiro eh lo que hablábamos antes de Bullock que hacía Bullock y que bueno y que hacía ya sí que vicios desde aquí salía del bloqueo y tal y hacía pam arriba en cuanto el defensor hace así un poquito y para atrás ya tengo el tiro armado va va vamos saca más la pierna no para 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 ahora hemos cambiado el ejercicio estar atentos porque esto esto pasa cambias el ejercicio entonces pones el acento en otra cosa y dejan de hacer lo que estaban haciendo antes pero es que lo que estaban haciendo antes siguen teniendo que hacerlo exactamente igual entonces saca la pierna igual eh yo recibo recibo echo la pierna pam arriba va va más más profunda la pierna eso es muy bien eso es vale eso es bueno deja rodar un poquitín más el balón venga vamos vamos bueno no está mal no está mal Pablo no está mal Pablo Diego la otra pierna tengo que echar al defensor para atrás échame para atrás échame para atrás no no así no así no así no eh no échame para atrás para 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 échame para atrás con la pierna izquierda ahí lo que estamos ahí y y ahora te recoges exacto sin ser mira eh lo que estábamos haciendo ahora con defensor vale me echas ahí eh perdón recibo lo que estábamos haciendo para entrar lo que pasa es que ahora no entras y lo que estabas haciendo aquí sin balón si lo estabas haciendo sin defensor ahora me he puesto yo y ya no vale va dale dale no ahí como tengas un tío que tenga las mismas piernas que tú estás muerto o sea ahí con eso que no haces nada paras aquí yo soy el defensor y paras aquí y te vas para allá yo como tenga las mismas piernas que tú o mejores estás muerto porque no me engañas me tienes que hacer dudar pasa sin balón no 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 joder que no otra vez va a pasar sin balón pasa tú sin balón este pasa otra vez Pablo pasa pasa lo que estábamos haciendo igual venga pero ven rápido no te pares esto es normal sobre todo en este en este en este movimiento en concreto pasa siempre lo están haciendo sin defensa bien vamos tal porque les cuesta coordinarlo cuando les pones el defensor se paran por eso es importante todos los ejercicios que se hagan sin defensor es importante luego hacerlos con defensor porque si no no vale y luego de hacerlos con defensor hacerlo en juego o en situaciones de juego a ver recordáis lo que estábamos haciendo vuelve vuelve ahí saca la pierna un bote y a canasta vale saca la pierna un bote y a canasta lo que estábamos haciendo ahí más recientemente vale ahí con un bote solo vale entonces ahora vuelve y te paras ahora vuelve y te paras y tiras que tú lo estabas haciendo bien vamos que nos estamos liando con esto va va vale bueno pero párate y tira eh paras y tiras eh que queremos tirar vale eso mismo pero para sí sí lo de antes lo de antes va va venga ahí eso es vale otra vez va va vale bien vale ahora pásale pásale y voy a hacer lo mismo yo me pongo defensor venga dale 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 eso es vale otro otro que le pase otro que le pase otro que le pase vamos engañame más mete más la pierna ¿vale? mete más la pierna ahí estamos mejor ¿eh? ahí estamos mejor cuando tengamos ya toda la serie bien cogida pues el jugador será capaz más o menos de hacer pues lo que hace Navarro o lo que hacía Bullock en su día o lo que hacía ya sí que Vicius bueno naturalmente pues cada uno cada uno a su nivel pero hay que hay que meterles en la dinámica de estos movimientos y lo pueden hacer o sea yo he trabajado mucho con chicos hombre ahora lo mejor son cosas que las están que las están haciendo por primera o segunda vez y les cuesta porque además tienen otros hábitos pero si empiezan desde pequeño lo pueden hacer venga pasarlo sin defensor venga hacer la rueda Diego tú venga venga ahí va siguiente siguiente saca la pierna saca la pierna si no saca la pierna bien bien vamos Chema saca la pierna no venga ahí estamos ahí vale 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 ahora Pablo este Pablo ahora vienes y me pasas o sea en vez de pararte a tirar haces lo mismo y vuelves a pasar me sobrepasas vale venga yo lo estoy defendiendo eso es y tenemos tenemos las dos ahora parate a tirar ahora te paras y tiras venga va ahora te paras y ya es elegir lo que tiene que hacer en cada momento vale esto sería sobre la mano derecha perdón sobre la mano izquierda sobre la mano derecha es lo mismo es un poco más antinatural y es más difícil os lo voy a explicar no me voy a meter con ello porque si no no pero también defiéndeme el concepto es el mismo o sea es echar al defensor para atrás con una pierna yo estoy ahí venga cuidado que me voy por ahí vale lo mismo hasta ahí pum ya está vale bien bueno una de las cosas que os he comentado al principio es que queremos que el base no se pare nunca eh nunca entonces vamos a hacer alguna cosita para que veáis lo que quiero decir cuando no se pare nunca en contraataque que no se pare coge el balón tú mismo un defensor aquí ponte aquí Alberto ponte ahí Víctor vale coges el balón ponte aquí tú le defiendes por aquí más o menos vale y Víctor los demás descansar un segundito quitar el vale tú vienes el balón coges lo tiras por aquí por aquí vienes de aquí lo tiras de un lado a otro lo coges corriendo tú ponte por allí y tú le intentas molestar vale no le persigas una vez del medio campo no le persigas por aquí vale venga venga ya vota 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 no te pares no te pares no te pares para 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 vuelve otra vez hay que pasarle a este que le tienes que sobrepasar digo vienes en carrera venga sin parar venga vamos echa el balón delante corre corre ahí 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 no te pares no te pares otra vez no víctor sube un poquitín más aquí no te pares tú echa el balón y corre echa el balón y corre venga vamos vamos delante no no para 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 tiene que llevar el base tiene que llevar el balón delante o sea no puede para ir para ir de aquí con un bote ahí te sobra y le pasas venga vale dale dale ya ya para 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 no te pares te estás parando tú vienes corriendo echas el balón y le pasa no te cuando tengas tanta ventaja no te pares venga vamos vamos ya está venga y ahora igual ya está lo has visto para que quieren más venga cambiamos chema voy a coger el balón venga ir rotando ir como queráis vamos ya está saliendo chema ya está saliendo un defensor aquí Diego ponte ahí venga vamos venga corre chema corre corre bien no le pares no te pares bueno venga otra vez chema corre otra vez que lleva mucho tiempo parado si no cambias mejor ¿vale? si no cambias por delante mejor venga echaros más para acá también echaros más para acá hacerle dudar echaros el balón échale no te pares chema no te pares ¿vale? venga otro con el balón vamos Alberto va 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 no os metáis ahí quedaros por aquí quedaros uno más por aquí venga molestando un poquito corre 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 no para 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 otra vez vuelve otra vez si puedes si puedes no te pares ¿te ha visto a Tony Parker? no se para ¿vale? venga ya está ya está ya está sigue 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 otra vez otra vez eso ¿por qué le pasa? ¿eh? porque no mira y porque no domina la mano izquierda entonces no mira y no domina la mano izquierda venga para para otra vez otra vez para ven aquí tírala por aquí y la coges por el otro lado y sale ya zumbando vamos 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 ya está ya está ya está es que no tienes que cambiar mira mira venías aquí dame el balón vienes aquí corriendo sobre la mano derecha te sale y has cambiado no no la echas ahí el balón y sigues y aquí otra vez y sigues y si solamente solamente si él se anticipa mucho cambias pero si no no hay necesidad simplemente hay que llevar el balón esto esto es un concepto que es muy importante y que hoy en día pues no se hace mucho venga dale dale venga el balón ahí ahí falta está bien Alberto repite vamos vamos eso es eso es eso es lo tenemos ¿no? ¿lo veis? ¿vale? bien a ver yo tiro el balón otro que corra ahora para que no otro que quiera correr vale una cosa importante ¿cómo se mueve el base para salir para empezar con el contraataque? yo veo muchos bueno hay algunos que que bajan mucho hacia el que coge el rebote hacia el el jugador que coge el rebote cuanto más arriba recibamos el primer pase mejor pero ojo ojo porque normalmente el que coge el rebote bueno normalmente muchas veces es un jugador alto y normalmente también pues los jugadores altos no pasa muy bien entonces hay que facilitarle al jugador que coge el rebote el primer pase entonces el base tiene que medir y tenemos que enseñar a medirle porque no hay una norma fija ¿eh? tenemos que enseñar enseñarle a medir hacia donde tiene o donde es mejor que recoja el balón no hay una norma pues depende el pivo que tenga depende la situación del juego etcétera pero si le tenéis que enseñar a que se tenga que ir hacia el lado el que recoge el balón normalmente y si él no está en el rebote a que mire puedes mirar perfectamente cuando el balón está en el aire el base se puede mirar y ver cómo está la situación ¿habéis visto jugar a a Xavi? de fútbol estoy hablando de fútbol ahora ¿qué hace Xavi? mirar pero mirar antes de recibir el balón esto es lo que tiene que hacer el base o sea estáis viendo un tiro por aquí y entonces yo ya miro y ya veo si tengo un palomero por ahí o está todo el mundo aquí o dónde está mi defensor y tal y entonces en función de eso me muevo si el balón va hacia el otro lado y yo estoy aquí pues claro voy a tener que ir hacia el otro lado normalmente y siempre quiero recibir el balón en carrera siempre en carrera ¿vale? venga bueno tú eres el base yo cojo el balón muévete 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 por ahí un poquito ¿vale? venga va ¿qué haces? ¿qué haces? sí sí en esta situación que está el balón aquí muévete te tendrías que mover hacia aquí ¿vale? hacia ahí hacia aquí hacia aquí porque por aquí va a haber gente y yo pues te voy a tener que dar el pase por ahí ¿vale? pero moviéndote ¿eh? lo importante es que te muevas va venga muévete va va rápido ya está corre 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 uy uy bueno corre vale otro Diego Diego venga muévete por ahí muévete 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 vamos vamos echa el balón eso es sigue 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 no lo pares sigue bueno no está mal no está mal Diego casi casi das con el pie el balón porque lo llevas muy pegado ¿eh? muy pegado al cuerpo nos pone problemas Alberto la última perdona lo mismo tú muévete muévete venga muévete 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 venga va corre 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 no te pares no te pares bueno la última parada vale porque está muy debajo Chema Chema está de listillo aquí hoy y está siempre aquí puteando un poco el ambiente ¿vale? pero ahí te has parado no te tienes que parar la última sí porque ya está muy cerrado y ahí hay que hacer algo vale salida de presión poneros dos contra dos normas generales para el base dos que ataquen y dos que defienden venga ¿quién ataca? Chema tú defiendes venga muévete muévete moveros ya está ay perdón mal pase mío mal pase mío perdón va va venga bien para para ya para ya para ya para para volvemos volvemos lo ha hecho muy bien ha cogido el balón y lo ha echado y a correr lo mismo que decía antes antes de recibir tengo que ver cómo está el panorama porque luego voy a tener que echar el balón rápido y a lo mejor a lo mejor no me da tiempo vale va moveros 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 venga para 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 antes miras antes de recibir el balón has mirado después entonces has perdido un poco de tiempo no está mal no está mal pero échalo antes échalo antes y en carrera bien ya ya corre vale vuelve aquí vuelve vale jugamos dos por dos pero ahora mirando la canasta sí mirando la canasta igual dame el balón recibe y muévete o sea recibe y no te pares no te pares venga no te pares no te pares eso es juega juega no te pares para para ya te has parado te has parado no te pares venga 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 no te pares muévete aquí vale sácala otra vez no te vayas tan rápido a la canasta no te vayas tan rápido a la canasta devuélveme el pase devuélvemelo devuélvemelo muévete venga devuélvemelo otra vez a ver me quieres explicar me quieres explicar este movimiento que has hecho aquí no puedo es inexplicable o sea te digo muévete y haces y te vuelves te muévete para hacer algo no te metas contra el defensor vale venga va 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 bien hecho Chema no te vayas tan rápido a la canasta he dicho antes juega la más o sea vete rápido te quiero decir que está muy bien pero la sacas para que veamos más cosas venga Víctor defiende muévete muévete para 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 ¿por qué te paras? ponte ahí has llegado aquí ponte ahí no Víctor tú ahí ahí de pasador has llegado aquí bien me pasas y te paras y haces así no pasas vienes aquí no sé qué has hecho pum pum vale ¿te has visto a Navarro? ¿o no lo has visto a Navarro? ¿ya está? ay perdón es que ahí hay un pivot tío claro venga va va venga al suelo para 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 ¿dónde está el defensor? ¿eh? claro está viniendo aquí claro porque ¿de dónde viene el balón? esto es un concepto muy importante ¿de dónde viene el balón? de allí pues viene el balón ¿para qué hemos hecho el ejercicio este aquí antes? viene el balón de aquí y según viene el balón pam ¿habéis visto a Garbajosa en el poste alto? Garbajosa en el poste alto se la dan pam ¿por qué? porque ahí está toda la defensa tenemos que jugar hacia el otro lado venga estás castigado va ya ya muévete eso es mueve bueno 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 sácala venga venga ya está venga sácala bien con una mano el pase bien con una mano bueno bueno venga otros dos que ataquen otros dos otros dos vamos Diego vamos Diego muévete muévete venga ¡ay! compañero ¿qué ha pasado? ¿lo habéis visto? ¿habéis visto dónde tenía la ventaja o no? tenía una ventaja clarísima hacia aquí venga no os quedéis quietos no os quedéis quietos venga ¿vale? ¿vale? venga moveros 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 bien para para de esto mil ejercicios es que no me da tiempo es que no me da tiempo entonces bueno estoy comentando un poco las cosas pero aquí según viene el balón no parar y juego según viene el balón lo cojo y lo echo ¿vale? venga va 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 ya lo tienes sal ahora sal ahora otra vez no te metas tan dentro de él no te metas tan salón mira estás aquí está muy pegado pégate presióname ponte ahí pásame presióname mira mira qué fácil mira qué fácil no presióname presióname mira 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 ya está ¿vale? por ahí echas el balón al suelo no te pegues con él ya está ya lo tienes ya lo tienes para 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 mira eso es eso es pero según recibes el balón según recibes el balón haces pam y estás con un bote y le has ganado le has dejado roto ¿vale? venga va 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 bien bien no no te metas aquí no te metas ahí 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 bien venga ven 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 mano a mano mano a mano venga mano a mano venga va va eso es muy bien bravo bravo meterle a otra pareja no descansar un poquito ¿estáis muy cansados o? no Alberto juega de base ¿vale? entonces jugamos este es un ejercicio para este señor entonces le vamos a pedir a este señor él es el base y le vamos a pedir que haga por lo que le vayamos pidiendo ¿eh? diles que corten jugar mano a mano lo que sea cuatro o cinco jugadas seguidas para que él se acostumbre a hacer cosas y a pensar ¿eh? yo ahora te digo tú vas a jugar con con Pablo y con y con Víctor entonces yo te puedo decir un tiro de Pablo o queremos un tiro de Pablo o quiero una canasta tuya ¿eh? pero tú siempre tienes que ir a por el balón y controlar la situación entonces atacáis aquí pase lo que pase y tal y volvéis a atacar allí vosotros defensores defendéis allí también ¿eh? normalmente esto con más jugadores es más fácil porque pones otros allí y ya están allí pero bueno como tenemos solo seis da igual ¿eh? ¿vale? venga mano a mano mano a mano mano a mano mano a mano no, no te mando yo te mando yo te mando yo te mando yo ¿eh? venga jugar mano a mano jugar mano a mano con Pablo con Pablo vamos 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 pero no te para para, 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 para ¿qué hemos dicho? que no nos paramos no te pares ¿vale? venga no te pares no te pares venga no te pares no te pares ahí sin parar sin parar sin parar venga mano a mano mano a mano jugar mano a mano venga rápido venga sigue no te pares no te pares vale otra vez darle un poquitín más de continuidad a la cuestión ¿eh? es que luego en un partido aquí hay más gente ¿eh? venga va 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 divide 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 venga sácala 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 venga bien sácala sácala fuera sácala otra vez otra vez busca el balón para 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 un segundo para escucharme ¿eh? escucharme el balón tiene que pasar tú búscalo ¿eh? venga vamos vamos mano a mano mano a mano mano a mano ¿me oyes Alberto? me oyes a por el balón para 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 no arriesgues el balón tranquilos o sea él toma las decisiones ¿vale? venga va 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 Pablo con Pablo juega con él juega con él lo que quieras venga venga busca el balón otra vez búscalo búscalo corre búscalo venga venga quiero un tiro tuyo un tiro tuyo Alberto un tiro queremos un tiro de Alberto Víctor ¿qué estamos diciendo? venga va 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 venga venga vamos venga vamos búscala Alberto búscala divide tu divide tu divide tu divide tu para 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 Alberto divide tu ¿eh? ¿vale? vale venga divide eso es eso es venga venga vamos Pablo muévete no te quedes parado para 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 ya estamos ya estamos ya estamos ¿qué haces Pablo? recibes el balón ¿y qué haces? recibes el balón tienes una ventaja ya nos paramos aquí pum venga jógala venga venga vamos Alberto ya está mira de lado ¿qué pasas? sigue sigue no te pares no te pares venga venga queremos un tiro de Alberto queremos un tiro de Alberto vamos Alberto queremos un tiro de Alberto venga jógale 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 bien bravo vamos para allá bueno vamos nos quedamos aquí es igual venga cambiamos de Chema coge el balón cambiamos de equipo esto es complicado vamos esto requiere hacerlo más veces y que los jugadores tengan un poquito más claros los criterios ¿eh? pero un poco para que veáis la idea de lo que queremos con este ejercicio Chema ¿estás bien? ¿estás bien? vale mándales que se corten mándales venga va pero no pero bota bota el balón que te lo quitan ya te lo habían quitado venga 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 manda algo tú manda algo tú ya está venga para para Chema ¿por qué te paras? el base no se para ¿por qué te quedas parado? vamos busca el balón recógelo recógelo otra vez bien bien busca busca bien hecho bien Diego busca Diego busca venga no está mal no está mal otra vez vamos Chema vamos Chema vamos vamos venga mira Laro mira Laro a ver qué pasa bien 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 lo que sea lo que sea pero estás aquí lo que sea porque puedes estar así puedes estar así diciendo para allá y hace y te metes y te metes venga va va venga bien sal 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 otra vez coge y sal y sigue jugando a baloncesto hombre venga 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 bien hecho Chema muy bien búscala Chema búscala 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 para 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 que eres el base macho venga que eres el base a por el balón venga va va venga venga ahí ahí venga busca ahora a ver qué pasa no hay muy cerrado sácala 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 venga no nos liemos ahí bien 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 Chema muy bien ya nos estás cogiendo ya venga ay dios bueno venga una más este Pablo venga ponte tú ahí de base una más ahora vamos a la otra canasta también vamos a la otra canasta también así jugamos aquí venga jugamos un pelín venga manda algo manda algo manda bien bien bueno bueno venga vámonos para allá vámonos para allá sí sí tú Pablo corre 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 para 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 otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez rápido ¿quién ha sacado? ponte poneros aquí donde estabais poneros aquí donde estabais poneros aquí donde estabais ¿has sacado tú? vale corre no, 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 corre saca y corre saca y corre para 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 tenías el balón claro tenías el balón claro recibirlo claro recibir el que si tenías el balón claro para recibirlo no mucho no pues no te vayas porque eres el base compañero entonces corre pero corre para coger el balón y para seguir corriendo pero no dejes tirado al equipo venga muévete muévete Alberto muévete ya está ya está entra corre corre búscalo corre ya está no te pares venga 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 juega ya juega ya a ver qué quieres qué quieres venga muy parado muy parado estás parado estás parado Pablo estás parado venga venga eso es eso es bien bueno no está mal Pablo no está mal no está mal no está mal no está mal vale descansar un poquito que alguna pregunta acerca de estas costas que es que estoy aquí yo un poco embebido en mis cosas y tenéis alguna duda queréis conocer algo más no sí cuando no salga cruzado me refiero a que no salgáis así esto es la así y así así hombre no voy a decir nunca porque estas cosas nunca pero si tú te coges los partidos y tal cuando salgas cruzado hay muchas bueno luego vamos a ver luego hay gente que lo hace muy bien y saca ventaja pero muchas de las situaciones de falta de ataque que hay son en en situaciones de estas o sea tú en el momento que te cruzas ven Chema por favor y si yo me cruzo pasan dos cosas mira yo hago así y me cruzo ¿cómo estoy? del lado y claro y luego en el momento yo hago así hay veces que digo hay gente que lo ha hecho muy bien y que lo hace muy bien y tal pero es que le estoy dando mucho más tiempo al defensor le estoy dando mucho más tiempo y si el defensor es es listo y se anticipa un poco pum además ahora al menor contacto el defensor se tira para atrás y falta de ataque no digo que no se haga pero vamos yo perdón desde el bote sí ¿qué quieres decir? toma, toma tú mismo sí es que es que desde aquí es que desde hombre desde el bote tienes el riesgo hombre puede salir ¿tú quieres decir salir así? sí 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 no, no también también sí, sí, sí es que es que tienes los mismos es que tienes los mismos problemas o sea si tú estás ahí y te cruzas pero en cambio desde aquí es mucho más fácil desde aquí es mucho más fácil bueno vamos a ver en la arrancada sí sí pero por eso pero por eso es bueno pero por eso es bueno defiende ataca a Pablo entonces recibes recibes y entonces haces lo siguiente mira viene recibes y según recibes echas el balón al suelo ¿vale? pero rápido echas el balón al suelo pam y luego atacas directo y lo vemos ¿vale? solo para que lo vea el defensor lo sabe pero va no, 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 no aquí quietecito o sea tú lo recibes aquí lo recibes y haces pam y luego no te convence mucho ¿por qué? sí no, no sin necesidad no, no y hombre claro sí sí ¿a dónde quieres ir? sí pero es que vamos a ver aquí ¿de dónde te viene el balón? puedes salir cruzado pero es que si quieres venir para aquí aquí vas a tener gente ¿no? no te quiero decir normalmente si el juego viene de aquí mira si el juego viene de aquí el defensor ponte el defensor se está moviendo así y tú se estás moviendo así la inercia del defensor es hacia allí es claro si tú intentas venir hacia acá si tú intentas venir hacia acá lo normal es que esté el defensor sí bueno pero puede salir directo igualmente claro puede salir directo igualmente no, no te quiero decir que bueno no en de salida de salida parada bien estoy de acuerdo contigo no, no estoy de acuerdo yo a mí no me gusta hacerlo en líneas en líneas generales yo prefiero salir la salida abierta pero bueno también es verdad por ejemplo Alberto Angulo lo hacía muy bien por ejemplo y hay jugadores ¿quién es ahora que lo hace bien? Pau Rivas también pam pam y sale ahí pim pam o sea no, no hay que hay que tenerlo no, yo no digo que no lo de hecho bueno por un ejemplo mi hijo Sergio lo hace y sale cruzado y yo le he enseñado a salir cruzado y sale y lo hace muy bien sale pum pum y sale lo que pasa es que hay que tener cuidado porque la tendencia natural de los jugadores es esa y la de salir cruzado la de tal y bueno yo creo que es mejor lo otro te va a dar normalmente te da más ventajas Navarro casi siempre sale abierto sale con el bote ahí pero con bote con bote claro pero porque él no lo hace bien con la izquierda pero si él lo hiciese con la izquierda igual de bien que con la derecha pues con la izquierda saldría lo que pasa es que bueno pues no lo hace también no lo ha trabajado tanto porque él siempre o sea él por la derecha siempre sale abierto siempre pero por ejemplo bueno pues Bullock en estas situaciones siempre salía pero también también cruzaba por debajo de las piernas también hacía pan hacía Bullock hacía este que es déjame el balón Bullock hacía mucho este y hacía pam pam y se metía ahí y eso lo hacía mucho y ese es muy buen movimiento también o sea no vamos a ver en esto no hay no hay máximas intocables y no hay bueno yo lo que estaba intentando es dar una visión un poco diferente de las cosas que se hacen normalmente también yo he trabajado la semana yo cuando he trabajado con los chicos he trabajado la salida cruzada lo que pasa es que hay que tener cuidado con la salida cruzada porque yo creo que en general te da menos ventajas y en general tienes más riesgos de hacer falta de ataque pierdes pierdes visión del juego si bien también es verdad que a lo mejor para un tiro corto pues te vale tú sales cruzado con un tiro corto spin pam pam la parada esta que ahora casi nadie hace que es la que digo yo que hace Pau Rivas y esa después de salida cruzada es mucho mejor por aquí por aquí igual lo haces así y haces pam y arriba pam pam que es mucho más rápido es mucho más rápido y yo eso lo entreno yo eso en los campus que tengo yo esto lo entreno también claro para que tampoco si vengo aquí un rato pues tampoco me da para lo que me da ¿no? pero pero el por ejemplo en esta situación no se me ha ido lo que iba a decir pero en esta situación por ejemplo la salida cruzada es muy útil para un tirito corto y tal pipa para estar pam pam apoyo corto y tiro para un tiro rápido que además es un tiro que ahora se hace muy poco y es un tiro fácil porque bueno por lo menos para mí un tirito de aquí de 5 o 6 metros es casi como una bandeja y se hace ahora se hace poquísimo el otro día el otro día decía Mesina bueno hace unos meses hablando un poco de esto y estudiando y estudiando lo que hacen los equipos y como planteaban las defensas decía que ahora este tipo de la gente no tira de 2 solo o se tira de 3 o se va o se van para adentro entonces este tipo de situaciones como que las obvian defendiendo o sea esto no me va a pasar porque no hace no lo hace nadie el tipo entonces el tipo de ayudas que se o el tipo de planteamiento que se hace en función de esto bueno y esto da mucha mucha riqueza a un jugador el poder hacer tiros cortos lo que hablamos un poco antes de las paradas que hemos visto las paradas estas que hemos visto de bah pues son un poco paradas para tirar de lejos pero para tirar de cerca cuando tú te vas yo que sé lo típico del bloqueo directo ahora o que la coges o lo que decías tú del contrapié te viene la ayuda de allí te viene te viene el balón ya va a salir yo directo o por aquí también te viene por aquí por decir para correr de los dos y arriba ¿qué pasa Ángel? no hombre que tiene que poder vale bien otra cosa por ejemplo lo de que estábamos hablando del movimiento de que el base siempre es movimiento bueno que a lo mejor si algunos entrenáis cadetes o juniors que ya empecéis a hacer algún bloqueo directo y tal ponte ahí como si fueras el base coge el balón defiéndele muévele muévele y ahora ya le traes ahora ya traile hacia el bloqueo directo ya traile 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 ¿vale? otra vez que muchas veces yo lo veo mucho quédate quieto ponte ahí pasan el balón y el base está ahí y entonces ya le bloquean y juega sobre esta situación no el base no se para nunca entonces yo te la doy y tú le mueves ¿eh? es muchísimo más fácil jugarlo siempre es mucho más fácil jugar en movimiento siempre siempre y lo que tenemos que hacer es no se para no no se para no no se para no no se para no